Reduce el número de accidentes de tránsito en Bolivia, sin embargo, aumenta el número de heridos y fallecidos. ¿Qué está pasando? Durante el primer semestre de 2024, Bolivia registró una reducción del 8% en la cantidad de accidentes de tránsito en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según la Dirección Nacional de Tránsito, se reportaron 7,802 accidentes en todo el país. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son las regiones con mayor incidencia. A pesar de la disminución en el número de accidentes, las cifras de heridos y fallecidos han aumentado. En los primeros seis meses de 2024, se contabilizaron 6,958 heridos y 732 fallecidos, un aumento del 3% en comparación con el año pasado. En 2023, se registraron 6,375 heridos y 609 fallecidos en el mismo periodo. La mayoría de estos accidentes se concentran en el eje central del país, donde el alto flujo vehicular y las fallas humanas juegan un papel crucial. La conducción bajo influencia del alcohol sigue siendo una de las principales causas de estos siniestros, junto con otros errores humanos que podrían prevenirse. Recuerda, tu seguridad y la de los demás depende de tus decisiones al volante. Evita conducir bajo los efectos del alcohol y mantén de siempre alerta en la carretera. ATV explica. ATV explica. ATV explica. ATV. ATV. Gracias.